Recientemente se acabó de anunciar que está en desarrollo la séptima película de la saga Jurásica. La premisa la dio el sitio de medios cinematográficos de Hollywood Reporter. El guión está a cargo del guionista David Cove. Tal vez la nueva generación no lo conozca, pero él es quien adaptó las novelas de Jurassic Park y The Lost World a la pantalla grande, en lo que para mí escribió las dos mejores películas de la saga. Además de aquel estudio prevé una fecha de estreno para 2025, coincidiendo con el aniversario 10 de Jurassic World, así que ya estaría encaminado para empezar a filmarse este año. Aunque todavía no cuenta con ningún elenco y la silla del director está vacía, el estudio ya tiene reservada la locación de filmación y sería en los Sky Studios de Reino Unido y se rodaría allí de 4 o 6 meses. En la nota también se dice que el guión está en estado avanzado y que ha pasado desapercibido, por lo que me hace pensar que se ha estado trabajando en este proyecto en secreto por más de un año. Sí se sabe que la producción estaría a cargo nuevamente de Frank Marshall y Patrick Crowley, quienes ya trabajaron en la segunda trilogía y obviamente Spielberg supervisaría como productor ejecutivo. Otro que confirmó que volverá a participar en esta película es el paleontólogo Steve Brussate, quien reemplazó al histórico Jack Horner y asesoró en los diseños de los dinosaurios de Dominion. Según sus palabras, volverá como consultor científico, ayudando a los cineastas a tomar una idea de lo que realmente se sabe sobre estos animales. Así que traduciendo, básicamente veremos de nuevo dinosaurios emplumados y coloridos. En cuanto al estatus del film, la nota especifica que no se sabe si será una secuela o una precuela, solo que será una nueva era, tal vez similar a la recuela que tuvimos en 2015 con Jurassic World. O sea, refrescar la saga con una nueva historia, nuevos personajes y situaciones. Y que probablemente continúe con la premisa que se estableció al final de Jurassic World Dominion, la coexistencia obligada entre humanos y dinosaurios, y todo lo que eso desencadenaría, tal cual planteaba Crayton en las novelas. Así que no esperes ver a Sam Neill o a Chris Pratt de regreso, ellos ya cerraron su arco, pero tal vez se les recuerde con algún tipo de guiño. Aunque esta noticia cayó por sorpresa como tu ex pidiéndote que regreses, nos dejó sorprendidos y preguntándonos qué camino podría tomar la película, que de tener éxito se asegurará una secuela. Yo últimamente trato de no emocionarme con cada anuncio de una nueva película, en parte porque las últimas dos no cumplieron completamente mis expectativas. Pero el hecho de que regrese David Cope a escribir el guión, ya me augura que estaremos frente a un buen producto, y qué mejor que él, que conoce y adoptó las novelas de Crayton. Él pudo rescatar viejas temáticas ignoradas. En Jurassic Park supo mezclar aventura con thriller científico, y lo hizo entretenido para todas las edades, y en The Lost World planteó la alteración etológica por la interferencia humana como trama. Y otro punto que le encuentra a favor, es que retrató a los dinosaurios como animales. Si ya me sigues hace tiempo, sabrás lo que opinas sobre el mal uso de Giganotosaurus en Dominion. Con Cope, seguramente no volvamos a la fórmula de dinosaurios villanos y peleas exageradas entre estos. En las dos primeras películas, las consecuencias se daban en base a la alteración humana sobre la naturaleza. La segunda película tiene el mejor ejemplo. Los dinosaurios representaban un peligro porque los personajes modificaron su entorno. Desde llevarse a su cría, expande su territorio, incluso estando no drogado, y no caían en la villanía. Eran animales que se comportaban según sus instintos. Y eso es algo que se debe rescatar en la nueva película. Dinosaurios comportándose como animales y la repercusión que trae en el planeta. Nuevas historias interesantes se pueden contar en este contexto. Como el desequilibrio en los ecosistemas, porque sí, el hecho de que exista un Mosasaurus en el océano ya te cambia la cadena alimenticia. La industria pesquera peligraría, las exportaciones se verían afectadas y los comercios no tendrían abastecimiento de alimentos. El abanico de posibilidades es enorme. Así que atentos, porque parece que este año vendrá con bastantes noticias de la saga Jurásica. Además del estreno de la serie animada Teoría del Caos y el videojuego Jurassic Park Survival. Le ayudará a que este canal retome la actividad periódica que necesitaba. Y que me trae esa hermosa sensación que tenía hace 3 años atrás, como cuando Dominion era la novedad. Urgar en cada noticia, escribir el guión y editar cada video. Es algo que disfruto mucho hacer y ahora se repetirá con la nueva película. Y este ha sido el video de hoy, si te ha gustado no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte. Ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.